El programa de bilingüismo en el Valle dirigido a 550 estudiantes de grado superiores y al cuerpo docente podría estar en riesgo de desaparecer, debido a que gran parte de los educadores inscritos dejaron de asistir a las capacitaciones y se convirtieron en desertores. Es lamentable que un proyecto tan importante como este proyecto de mejoramiento de competencias, los docentes que son los llamados a dar un ejemplo a la disciplina, ingresaron a un proyecto de capacitación en inglés y la deserción que ellos han tenido está poniendo en riesgo el programa. El proyecto de bilingüismo implementa novedosas metodologías y es financiado con recursos de regalías que fueron priorizados por la administración de la gobernadora Dilia Francisca Toro para atender las necesidades de capacitación de los profesores y mejorar la calidad educativa. Son 5.500 millones de pesos con fuente de financiación del sistema general de regalías y hoy la deserción de los docentes que iniciaron inicialmente el proyecto está poniendo en riesgo este programa. El llamado es a los docentes para que no desperdicien este tipo de convocatorias que además de implicar un esfuerzo económico muy importante, permite transmitir los conocimientos a los estudiantes de una manera más técnica y apropiada. La Secretaría de Educación no descarta una sanción disciplinaria ante la deserción de los docentes.